Poderosos decretos del Arcángel Miguel para cortar y liberar todo lo negativo. Aquí y ahora, mi amadísimo Príncipe de los Cielos, Arcángel San Miguel, desciendes trayendo en tu mano derecha tu flamígera espada del fuego azul iridiscente para hacerme portador de tu radiante espada de luz azul que corta y libera toda atadura que nos impide volar al reino de Dios de perfección, a vivir en comunión con los santos, los seres de luz y los ángeles. Yo soy, tomando con mi mano derecha la espada de luz azul del Arcángel Miguel que corta y libera toda ignorancia, influencias del pasado, obstrucción económica, recuerdos dolorosos y todo lo que causa malestar, desasosiego e incertidumbres, los apegos a todo lo pasajero, falso, ilusorio y mentiroso. Espada del Arcángel Miguel, corta y libera, 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 corta y libera el sufrimiento, la causa del sufrimiento, la ignorancia y la ceguera. Amado Arcángel Miguel, Príncipe y Primer Arcángel del Cielo, Arcángel de la Protección, Rey y Señor de las Oestes Celestiales, vencedor de las tinieblas, baja y ven con tu flamígera espada y tu corte de ángeles del relámpago del fuego azul. Ven con el círculo de rayo azul, el cinturón de fuego sagrado del trono de Dios, y quema todo lo que no sea la voluntad de Dios, que es vivir en prosperidad, salud mental, completa armonía, felicidad y en paz con los semejantes. Manifiestate, 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 corta y libera, corta y libera, corta y libera, protege y limpia, protege y limpia, protege y limpia este país, mi persona y a todo ser humano de toda energía siniestra, espíritu maligno, elemental engañoso, creación humana imperfecta, lazos del maligno, desorden económico, oscuridad y retraso. Saca todas las malas energías de este lugar, aquí, ahora y siempre, y llévalo al gran sol espiritual central para que sean transmutados y devueltos a la tierra en total libertad, tranquilidad y paz que da el amor divino de Dios. Fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí, tú no tienes poder sobre nadie, tú no tienes poder sobre nadie, tú no tienes poder sobre nadie, yo soy conjurándote a desaparecer, yo soy conjurándote a desaparecer, yo soy conjurándote a desaparecer, yo soy investido con el más grande poder de protección contenido en el manto azul del arcángel Miguel y el cinturón electrónico del anillo de luz, no pase, diciéndole a toda maldad de persona alguna, no pasarás, no pasarás, no pasarás, porque no hay reino, comando, gobierno, gloria y poder más grande en el universo que el amor de yo soy Dios. Y le digo a toda personalidad y entidad perturbadora, Dios puede más que tú, Dios sabe más que tú, Dios ama más que tú, Dios consagra más que tú, Dios da más que tú, Dios libera más que tú, Dios perdona más que tú. Cada célula de mi cuerpo, decir nombres, este lugar y este país es sellado en el poder irresistible del amor divino de Dios, amor divino rodea, amor divino rodea, amor divino rodea, para que toda la energía sea ascendida al gran sol espiritual central, para ser purificado y devuelto a la tierra en amor divino. Yo soy sellando esta situación en la llama sagrada del corazón de Dios, yo soy en mí, en ti y en esta situación. El fuego sagrado, la llama ardiente del corazón de Dios que rodea. Yo soy en mí, en ti y en esta situación, yo soy en mí, en ti y en esta situación, el fuego sagrado, la llama ardiente del corazón de Dios que rodea y nos hace invisibles e invencibles a toda creación siniestra y a toda energía inferior a lo que Dios es. Yo soy la única presencia, yo soy la única presencia, yo soy el único poder, yo soy la única sustancia, eternamente sostenida en ti y esta situación, hasta el final de los tiempos y su liberación final, la ascensión a la luz de Dios que nunca falla. Yo soy la única presencia, yo soy el único poder y esta situación, hasta el final de los tiempos y su fuerza siguen siniestras. Yo soy el reino, yo soy el poder, yo soy la gloria, eternamente sostenidos, aquí, ahora y siempre. Amén. yo soy la invencible protección del arcángel miguel y su legión de ángeles del relámpago azul y nada ni nadie me puede dañar arcángel miguel extermina aniquila y quema toda clase de males de nuestras vidas arcángel miguel extermina aniquila y quema toda clase de males de nuestras vidas arcángel miguel extermina aniquila y quema toda clase de males de nuestras vidas amén y